Hola amigos, muy buenas. Desde aquí primero mandarle un saludo a mi amigo jodido perro, seguro que está liado con su barret y el battlefield. Bueno, este es un vídeo de un camperete, ahí lo veis que francazo me ha dado en toda la cabeza, me ha puesto fino. Ahora con la cámara libre vamos a ver dónde está, el amigo trabucazo se llama, aquí lo tenéis tumbadito y como no campeando. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de cazar. Vamos para allá. Sabemos dónde está, así que damos la vuelta, vamos por otro lado, matamos uno que viene por aquí, llegamos al sitio y ahí está el amigo trabucazo. Me ha hecho encima para darle por el culo y según se levanta lo mato. Adiós campero. Bueno, iba a darle un poco más por el culo pero se levantó muy pronto el amigo trabucazo. A ver desde la cámara libre, ahí lo tenéis, sigue tumbado, ya habrá echado raíces y todo. Ahí llego, me echo encima para darle por el culo y justo se levanta, no me dejó ni arrimarle la punta. Bueno, pero aún así lo maté. Bueno amigos, espero que os guste esta chorradilla de vídeo. Venga, chao.